Hola, yo soy Baltasar de la Escuela 7 y hoy voy a contar un cuento del secreto del abuelo, capítulo 3 del abuelo Baltasar. Contenta y apurada, el tatí subió las escaleras con el sobre en la mano. Cuando llegó a la puerta del otro lado, se escuchaban los ruidos de la lija sobre la madera. Abuelo, abuelo, gritó, ¿qué pasa? preguntó Baltasar y abrió la puerta. ¿Te llegó una carta? dijo la niña muy emocionada, ofreciendo el sobre. El abuelo leyó y frunció el seño. Pareció que iba a abrirlo, pero se arrepintió y lo guardó en el bolsillo del delantero del trabajo. Tienes que leer, pidió Ita. Ahora estoy preparando una madera, dijo el abuelo volviendo a la mesa con la lija en la mano. ¿Pero no? ¿Quieres saber quién te escribe? Más tarde, ¿qué haces, abuelo? ¿Algo para mí? preguntó la nena. Solo estoy preparando una madera. Todavía no sé qué voy a tallar. ¿Para Facu? No. Ufa, ¿puedo ver? Todavía no hay nada para ver, Ita. Anda para abajo que estoy ocupado, dijo Baltasar, acariciándole la cabeza. Y cerró la puerta. Justo la abuela está subiendo la escalera. No quiso abrir el sobre, lamentó Ita. Está ocupado, excusó la abuela. Y para distraerla, le mostró un gusano largo y colorido. Que está devorándose las hojas de una planta. ¿Viste qué hermoso? Pero quiero saber qué hice la carta, insistió Ita. Mejor ayúdame a buscar tomates en la quinta para la ensalada, pidió la abuela. Y bajaron juntas la escalera, mientras que se escuchaba el shh, 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 que hacía Baltasar con la lija sobre la madera. ¡Suscríbete al canal!